A partir de marzo llegan a nuestro país las firmas internacionales dedicadas a evaluar la situación de riesgo país y a pesar de la cual situación política que atraviesa Honduras se espera por parte de las autoridades del gabinete económico que la misma continúe mejorando Una viene en marzo y la otra en junio El gobierno siempre va a buscar hacer las cosas bien para que precisamente ese riesgo país baje porque al final es beneficio para la mayoría de la población porque cuando el riesgo es menor más inversionistas vienen, el dinero cuesta menos, se invierte más y se genera Asimismo se espera por el mismo mes que Honduras pueda firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya que se prevé un crecimiento económico favorable para el 2018 El programa monetario se entrega al final del primer trimestre y lo que hay que revisar precisamente es el crecimiento económico pero precisamente eso es lo que hay que revisar porque también teníamos expectativas mejores para este año pero hay que ser prudente y revisar el impacto que esto ha tenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!